Ok, como quedamos ayer por aquí les comparto la clase del día de ayer. Es Simple Present. Mi nombre es Peter Carla Riva. Simple Present. Simple Present es usado para hablar acerca de la rutina diaria. Estas rutinas es lo que hacemos diariamente, como bañarlos, como comer, como dormir, hacer ejercicio, ir al colegio. Los chicos lo que deben aprender es, ¿qué es asoctado y qué es un auxiliar? Es un sujeto, ¿qué es un auxiliar? Asoctado, son pronunciados. Los pronombres son los sujetos en este caso. Tienen la imagen acá y tienen, ¿do y da? ¿Dudas son los auxiliares del presentativo? Como me pidieron esta clase va a ser, mi caso de inglés, mi caso de español, para que puedan entender, ¿ya? Du y da, no se pronuncia do y do, es du y da. Du va con nuestro nombre al, yu, ri y dei. Y da va con las terceras personas del singular. Son las terceras personas del singular, ¿cuáles son? He, he, y i, el, ella, y el. Eso es, el o ella, pero para cosa o animal. Y una sola cosa, un solo animal. No pueden ser dos cosas o dos animales. A partir de dos o más, es de ellos. ¿Ok? Ellos. Teniendo claro los subjects and auxiliaries, we are going to have you. Do, trabaja y work with they, with, and you. Indie, also, work with I, yo. ¿Ok? Y vamos a colocárselos para que lo tengan en la presentación, para que lo puedan verificar. Tenemos, we have affirmative, negative, and interrogative sentence. In interrogative sentence, we have the auxiliary and the post-position. En la oración interrogativa, tenemos el auxiliar en la primera posición. Los auxiliares que le están en la oración interrogativa no pueden ser negativos. Pueden ser positivos. Do you go to the school? Do you go to school? Vas a la escuela. Y en negativo, no, I don't go to school. No, yo no voy a la escuela. Fíjense que este puede ser usado como don, o también puede ser usado de esta manera. Do, no. O largo, o long, or short. ¿Ok? Afirmativo. Y este afirmativo, yes, I go to school. Fíjense que en este caso, ninguno de los verbos cambia su forma. Sin embargo, cuando tenemos tercera persona del singular, allí se van a cambiar. Acá. Tienen da. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las terceras personas del singular? Dijimos que eran sí, sí, and is. Afirmativo, negativo, and interrogative, sentence, and six. Afirmativo, yes, sí, dos. Fíjense que aquí le agregamos e, e. ¿Por qué le agregamos e, e? Simplemente porque es tercera persona del singular y no hay un auxiliar. Si no tenemos un auxiliar, debemos reforzar el verbo. ¿Cómo lo reforzamos? Colocándole una e, e, e. Esto se termina en o. ¿Ok? Ya vamos a ver las reglas para formar estos verbos. Si es negativa, the sentence is negative. We have no, she doesn't go to school. We can write doesn't or does not. Podemos escribir doesn't o does not, como sea. Aquí tenemos, does she go to school. Ella va a la escuela. ¿Por qué la auxiliar está en primera posición? Porque es una pregunta. Una observación que debo aclararles es que en el inglés solo colocamos un solo signo de interrogación y es al final. Al principio no. Ya que dicen muchas tareas por ahí, porque tienen un signo de interrogación al inicio, por favor, no solo coloca, solo coloca, solo, solo, al final. ¿Ok? Then we have present things. There are some sentences to practice. What always brings this verb is she. ¿Y qué dijimos que eran con she? She va con that. Entonces, como es con that, ¿y qué dijimos que se le agregaba eso? Si la oración es positiva, se le agrega es o es. En esta presentación también, que les dejo de aquí, tenemos, tenemos las reglas para formar, perdón. Aquí tenemos las reglas para formar esos verbos. Si el verbo termina en o, se le agrega es. Si el verbo termina en x, en sh, en ch, en es, agregamos es también. Por ejemplo, si, 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 wash, 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 wash. Si el verbo termina en y y, y antes de la y hay una consonante, entonces cambiamos la y y, y usamos y, e, e, e. Por ejemplo, caddy, caddy, try, try. Si yo sí, están entendiendo aquí. Si por cualquier día, por favor háganmelo saber a través de sus escritores, que yo se los voy a aclarar personalmente. Para todos los otros casos, agregamos simplemente eso. Si yo sé que play termina en y, pero antes hay una vocal, no hay una consonante, como en este caso. Y ahí es una vocal, entonces colocamos e. Read, read, y tune, e. ¿Ok? A ver. Tienen estas oraciones, son las mismas de la otra diapositiva. That's too low to school. No she does not. That's too low to school. Como ustedes quieran. Y get too low to school. Entonces aquí sí lleva e, s. ¿Por qué? Porque no hay auxiliar, no hay salgazo. ¿Ok? Entonces lo reforzamos de esa manera. Con respecto a los ejercicios. Tenemos, what, drink o drink. ¿Con cuál va? Va con s. ¿Por qué? Porque es el. Aquí en la dos. What, you o that. Si es sí, debe ir da. Porque dijimos en la presentación que es sí, sí o ir, van con da. ¿Ok? A ver. What does she? Aquí. Ninguna pregunta lleva ese el verbo. Porque el auxiliar lo está reforzando. Entonces, ¿con qué va? Y me. Like. La pregunta sería, what does she like? ¿Ok? My sister don't or doesn't. My sister es mi hermana. Es ella. Entonces, es la con das. ¿Ok? They often visit or visit. Si es they, ¿con qué la they? Condu o con das. Condu. They la con du. ¿Ok? Entonces. They often visit their grandparents at you. Plus five. No more five. Do you sometimes go or go? Nosotros. We. Ya habla. Y podemos aprenderlo en la memoria. We. Ma con du. Entonces. Si va con du. Y va con du. O sin du. Recuerden que solamente. Si, si, si. Van con du. Y los demás sin du. Entonces aquí. ¿Con qué va? Du. En la C. Where do or does your parents. Si es your parents. Parent es tus padres. Si es tus padres. Va con du. O sin du. Recuerden lo que dijimos. Si es un solo papá. O una sola mamá. Va con das. Porque es si o es si. Das. In this case we have their. Your parents. They. Si es they. Es du. No das. ¿Entendido este caso? Entonces que no lo entiendan. Ya saben. Por favor. Al privado. Y les contesto todo su respeto. Com. Si es pregunta no lleva ese. Entonces. Com. Si es. En la C. En la C. En la C. Du o das. Si es you. Va con du. Entonces. Do you want to go home? To go home. Do you want to go home? Want no. Porque ninguna pregunta va con du. I don't. Wash television after school. Don't. Va con I. See, he, it. Va con da. Entonces. Si es yo. Va con don. ¿Entendido? Chicos. Cualquier duda. Cualquier. Inconveniente que tengan. Por favor. Háganmelo saber. Aquí tenemos otro ejercicio. Si. Si les digo que es una pregunta. ¿Cómo saben que es una pregunta? Porque acá está el signo de interrogación. Si es una interrogación acá es una pregunta obviamente. Entonces aquí debe ir el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar de sal? Si es ella o si. Tu. Das. ¿Por qué das? Porque si, si, if. Trabajan con da. Tu. Das. Padre. Y el verbo está entre paréntesis. En todo el mejor adicto. Tu. Padre. Dice. Dijimos que cuando era pregunta no le agregábamos es. Así que la textura personal singular. Solo agregamos cuando es respuesta. Veamos acá. She dices con eso. She dices. Number two. ¿Cuál es el auxiliar de Tom? Das. Porque es she. Das. Tom. Go to school by what. Go. ¿Por qué? Es una pregunta. No lleva a eso. Porque el auxiliar lo respeto. No. Si. Das. Si. No vamos a colocar das. Sino que vamos a colocar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Go. Pero como es el tercera persona del singular. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a agregar. E. ¿Cómo soy yo? ¿Cuál le agrego? Aquí están. Si termina de no. Agregamos. E. ¿Ok? Entonces. She goes. To school. On school. Number three. Number three. What. Das. Porque she. What. And please. Es. ¿Por qué? Porque. Es una pregunta. She. What. She. Con es. Es. ¿Por qué con es? Porque dijimos que todo el que terminara. En ch. Le agregamos. E. Es. She watches the news. But she. Doesn't. Así como está acá. Doesn't. Watch. So. Other. La cuatro. Do. ¿Por qué? Porque es. Do they. Do they. Do you. ¿Qué le falta? Un verbo acá. ¿Cuál es el verbo? Este que está entre paréntesis. Do they like swimming? Yes. They do. But they. Don't. Do not. Don't. Like swimming. O colocan. Do not. Do. Not. O colocan. Don't. La contracción. ¿Ok? Bueno, aquí. When. Si es you. Aquí va. Do. When. Do you. Go. Drop it. They'll match. I. Go. Yeah. Put the match on some. No podemos colocarle es al verbo porque es yo. Si dijimos que yo no lleva es. Solamente lo llevan las terceras personas del simbular que son she, 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 she. Is that clear? No. Si está todo claro, chicos. Pues, les invito a que hagan estos ejercicios en una hojita y le pasen la fotito por WhatsApp. Bye. 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 Bye.